Buenas tardes, conductores de vehículos como este, además motociclistas y ciclistas dicen que los carros se despedazan en este cruce del tren que se ubica exactamente frente a la entrada principal del Liceo José Joaquín Vargas Calvo acá en San Pedro. Lo vemos en la siguiente nota. ¡Qué barbaridad que no puedan arreglar esto! Pasa el tiempo y el problema persiste. Frente a Liceo Vargas Calvo en San Pedro, el paso resulta incómodo. Es tremendo, tremendo las presas que se hacen. Me cuentan, no me consta que hasta el tren atropelló un carro que se quedó ahí atravesando esto porque lo hizo con tanta lentitud. Su versión la comparten muchos usuarios de esta vía. Esto es ahora que ustedes lo ven, pero esto tiene años de estar así, pero muchísimos años tiene de estar así y es todo el tiempo. No se puede pasar por aquí una moto, eso es un riesgo. ¿Qué le pasó ahorita que estaba intentando cruzar por esta situación? Bueno, casi me caigo. Tropecé ahí la llanta de adelante en la línea y casi me caigo. Está de verdad esto fatal aquí. Un acuerdo entre Incofer y la municipalidad parece ser la solución. El borrador de ese documento está siendo valorado por la municipalidad de Montes de Oca y una vez que tengamos sus observaciones vamos a poder revisarlo a lo interno de la institución, aprobarlo por el consejo directivo de Incofer y una vez que esté este documento definitivo podremos coordinar con la municipalidad para realizar estas obras. Estamos a la espera de la firma de un convenio con el Incofer para poder destinar los fondos municipales en estas zonas. La municipalidad de Montes de Oca ya tiene ratificado el convenio por medio del consejo municipal y estamos a la espera de la firma del mismo. Incofer intervino sectores como Barrio Cuba, La Unión, Tibás, Goicoechea, Curridabad, Montes de Oca, Cartago, Oriamuno e Involas Cañas, Alajuela. Se trabajó en aspectos como reforzamiento, mejora estructural y construcciones. Recientemente se gastaron 461 millones de colones en dichas obras según datos de la institución. Aquí vemos en este momento el paso de la motocicleta, la dificultad para cruzar y para dimensionar mejor esto pueden ver que la línea del tren en realidad alcanza todo mi pie. Otro de los vehículos, este es más grande, este tiene mayor facilidad. Pero como si esto fuera poco lo que veíamos en la información anterior, también a este costado, esta es la condición de la calle que va paralela a la línea del tren. Se espera entonces, de acuerdo a la versión del Incofer, un convenio con la municipalidad de Montes de Oca para de una vez por todas darle una solución definitiva a este tema. Que definitivamente, sobre todo en épocas de lluvia, como ya lo veíamos, se vuelve sumamente riesgoso para los conductores que atraviesan por esa zona. Es la información que tenemos desde Montes de Oca, un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario Indirecto. Gracias por ver el video.